Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y hoy os quiero enseñar cómo estampar una camiseta con una simple servilleta de estas de colores, ¿veis? Nada, yo lo que voy a hacer es recortar a George ¿Veis? Aquí lo tengo recortadito Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quitarle esta capita de abajo ¿Veis? Que siempre tiene al servilleto una capa más abajo Y dejar solo la capa que está coloreada Cogemos papel film del de cocinar Y lo voy a envolver Lo voy a envolver unas 5 veces por cada lado para que quede bien protegido Bueno, ahora le dejamos un borde como de medio centímetro Y ahora le vamos a pasar la plancha Aquí tenemos el body donde yo lo quiero pegar Lo voy a poner aquí en su sitio En medio Y ahora cojo papel de horno Lo voy a poner encima para proteger la plancha Y lo plancho bien incidiendo en los bordes sobre todo Que es lo que tiende a despegarse más Mientras aún está caliente vamos a ver Lo despegamos Bien Y voilà Aquí tenemos nuestro estampado De manera casera y muy sencillita ¡Suscríbete al canal!